Arrancamos esta semana con las actividades que la Casa de Hidalgo ha preparado para usted y puede acompañarnos con su familia, así que tome lápiz y papel. El martes 23 de agosto la plataforma digital Cinema México, IMSCINE, proyectará el filme El Lugar Más Pequeño bajo la dirección de Tatiana Hueso Sánchez. La cita es en el Centro Cultural Universitario en punto de las 18 horas. El día miércoles 24 también la Universidad y la Cineteca de Michoacán dentro del ciclo boom asiático presentará la película Obsesiones Tormentosas del director tailandés Nonsi Nimi Butur en el Teatro José Rubén Romero a las 6 de la tarde. Mientras que en el excomento de Tiripeteo se tienen abiertas las exposiciones de taller de escultura del maestro Alfonso Mata, la recién inaugurada Descaradamente Tolentino de la maestra Gabriela Tolentino, podrá usted apreciar pinturas al óleo llena de magia y misterio con personajes de ficción, producto de la imaginación de la expositora con tintes sarcásticos y a la vez cargada de un lenguaje poético. Además también podrá ver la exposición Muestra Plástica del maestro Luis Palomérez titulada Espontaneidades que podrá visitar hasta el día 31 de agosto. Los horarios de visita al excomento de Tiripeteo son de lunes a domingo de 9 a 3 de la tarde y recuerde que todas, todas las actividades nicolaitas tienen entrada totalmente gratuita. Hasta la próxima Agenda Cultural, soy Yuri Servil.